Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta sorpresa del presidente Gustavo Petro para la próxima fiscal general. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es jueves 3 de agosto. Usualmente el presidente manda la terna para fiscal general de la nación a finales de año. Pero como el presidente Gustavo Petro no es un mandatario que siga las formas, supimos de la terna seis meses antes de la elección. Petro ternó a tres mujeres y si la Corte Suprema, que es quien elige al fiscal, no devuelve la terna, la entidad será dirigida por segunda vez en su historia por una mujer. Las tres candidatas ya pasaron por la fiscalía y pisaron callos de poderosos. Ángela Buitrago investigó la retoma del Palacio de Justicia, Amelia Pérez las masacres paramilitares en colaboración con el Ejército y Amparo Cerón el escándalo de Odebrecht. El anuncio llega justo cuando la fiscalía está investigando al hijo del presidente por posible lavado de activos y Petro pide que la próxima fiscal, quienquiera que sea, no conozca de estos casos. Hoy analizamos el anuncio y sus implicaciones. Juanita Gobertus es abogada, politóloga, fue congresista en Colombia y desde hace un año es la directora para las Américas de la ONG Human Rights Watch. Juanita, muchas gracias por pasar por acá. A ti, Tatiana, un gusto estar en este espacio. Primero quisiera preguntarte qué lectura podemos hacer del mensaje simbólico que está mandando el presidente Petro alternar a estas tres mujeres, tres exfiscales que han pisado muchos callos durante su paso por la fiscalía. Pues lo primero diría desde un punto de vista de América Latina es una señal muy positiva de independencia de la rama judicial y particularmente del órgano encangado de la investigación y la imputación de cargos. Muy contrario a lo que estamos viendo en el resto de América Latina, lo que ha sucedido en El Salvador, los intentos en distintos escenarios, por supuesto en Guatemala, por ejemplo, pues muestra es la búsqueda de cooptación por parte del Ejecutivo de los órganos judiciales en su peor escenario, por supuesto, Venezuela, Nicaragua. Yo creo que en esto el presidente Petro manda una señal muy clara, no solo de altísima rigurosidad, experiencia, sino mujeres de probada independencia que no van a tener miedo independientemente de cuál sea escogida en realmente avanzar los intereses de la justicia. Así que en esto creo que el presidente manda una señal muy contraria a lo que estamos viendo en el resto de América Latina y en ese sentido es un paso muy positivo para Colombia. Solo para tener claridad en términos de tiempos, ¿qué mande la terna tan temprano implica que vamos a tener un fiscal o una fiscal antes de finalizar el año? Porque pues usualmente se mandaba entre diciembre y enero. La Corte Suprema, como sabemos, podría ser una audiencia pública, inicia su proceso de deliberación, hace su proceso de votación, se requieren las dos terceras partes de los integrantes de la Corte Suprema para hacer la elección, es un proceso de votación complejo. Colombia tiene una experiencia desafortunada de interinidad en donde la Corte Suprema en su momento no escogió candidato, devuelve la terna y empieza un tiro y afloje entre gobierno y Corte Suprema. Nosotros confiamos en que ante una terna de tal calidad la Corte Suprema pues realmente aproveche este escenario para tener ese espacio público, ojalá de transmisión que permita que la ciudadanía vea de manera muy clara las posturas de las aspirantes, su visión sobre el ejercicio del derecho penal, su visión sobre la independencia frente al Ejecutivo y a partir de eso haga el proceso de escogencia. Sería una muy bonita oportunidad para tratar de en últimas lograr lo que es importante en estos escenarios que es confianza en las instituciones. La idea es que el día de mañana, no importa quién sea investigado, no importa ideologías, políticas, la ciudadanía pueda decir, si la Fiscalía encabeza a una persona así independiente tomó esa decisión, es porque tiene elementos suficientes. Esa es como la vocación institucional, que podamos confiar en las instituciones y yo creo que la Corte Suprema aquí tiene una gran oportunidad de hacer ese proceso transparente y tratar de recuperar algo de la confianza que ha estado muy debilitada en todas las instituciones, pero incluyendo sin duda la Fiscalía. Claro, sobre todo en momentos en donde suele haber estos rifirrafes entre Palacio y el búnker de la Fiscalía. Pero, Juanita, con estos perfiles, ¿cuál debería ser entonces la prioridad del ente investigador de aquí en adelante? Estamos viendo investigadoras en temas de defensa de derechos humanos, anticorrupción, en unidades investigativas de temas tan violentos como las masacres del aro de Mapiripán. ¿Cuál debería ser la prioridad de aquí en adelante basada en la experiencia de ellas? Yo creo que, Tatiana, son dos cosas distintas. Lo primero es la garantía de que se han postulado personas de un perfil tan técnico y tan independiente que creo que realmente el país puede confiar en que, escogiendo de esa terna, tendremos, daremos paso a una fiscalía muy distinta de las que han existido en el país. Lo segundo es que creo que las prioridades no se derivan necesariamente de la experiencia personal de cada una de ellas, como dices, en materia anticorrupción, en los temas de masacres o en los temas de hacer justicia por los hechos del pasado como el Palacio de Justicia, sino sobre todo de los retos que está viviendo el país. Estamos viendo incrementos en los casos de masacres y los números de víctimas de masacres. Estamos viendo incremento en reclutamiento forzado de menores, incrementos en secuestro, en extorsiones, la tasa de homicidios nada que afloja, las tasas de homicidios de líderes sociales tampoco aflojan. Entonces sí creo que en primer lugar la prioridad se deriva principalmente de los retos que estamos viendo, sobre todo en ciertas zonas de ruralidad, de cierta desestabilización que depende de un ejercicio serio de la acción penal en esos territorios. Siempre cuando hay una terna parafiscal empieza nuevamente un debate sobre qué tanto debería meterse el presidente en ternar a quién va a ser el jefe o la jefa del ente investigador. En este caso el presidente dijo que para los casos de investigaciones de sus familiares debería haber un fiscal ad hoc. ¿Debería ante estas circunstancias, entre estos debates que ocurren cada cuatro años, cambiarse el procedimiento, que no sea el presidente quien terna? Nosotros, por ejemplo, en el pasado, desde Human Rights Watch, no solo en Colombia, sino en otros países, hemos insistido en que la facultad de ternar de la presidencia de la república debería tener un proceso previo mucho más transparente. Que hay que decirlo, no sé yo en este caso, tener un proceso previo abierto de convocatoria pública donde los candidatos se puedan voluntariamente postular, donde haya por ejemplo un deber de publicar las hojas de vida previamente y que puedan ser sometidas al escrutinio público, periodístico y ciudadano. Dicho eso, es cierto también, y lo vimos por ejemplo en su momento en el gobierno Santos, un proceso un poco más transparente, en donde se hizo todo un proceso, pero la terna terminó siendo prácticamente la misma que se anticipaba que iba a ser si no se hacía el proceso transparente. Con los aliados del entonces presidente. Ahora, en la decisión del presidente de pedir un fiscal ad hoc, el pronunciamiento público del presidente en materia de apartarse definitivamente de cualquier discusión sobre la investigación de su hijo, son decisiones loables. De nuevo, muy en contravía a lo que estamos viendo en el resto de América Latina, ejecutivos decididos a influenciar las decisiones de los ministerios públicos y las fiscalías. Yo creo que en esto el presidente está dando un ejemplo muy importante para el resto de América Latina y es fundamental que por supuesto hagamos un escrutinio público, todos, organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación, de que en efecto cumpla la palabra de lo que está prometiendo y es mantenerse completamente al margen y reconociendo que como él postula, de ninguna manera se interprete que está postulando a personas que quiere, digamos, que juzguen a su hijo. Pues estaremos muy pendientes de cómo se surta este proceso y sobre todo del seguimiento que en este y en muchos temas está realizando Human Rights Watch sobre Colombia y sobre Latinoamérica. Muchas gracias, Juanita, por pasar por acá. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Y arranca el día con estas movidas. Hoy inicia en firme y por 180 días el cese el fuego entre el ELN y la Fuerza Pública. Horas antes, la guerrilla liberó a un intendente secuestrado cuatro días atrás. Tras una reunión con tres ministros, los indígenas caucanos que bloquearon la vía panamericana comenzaron a despejar esta carretera. Habrá una mesa para soluciones en vivienda y en tierras. Y el escritor y literato Juan David Correa es el nuevo ministro de Cultura. Viene de ser el editor de Planeta, cargo al que renunció por la censura al libro de la periodista Laura Ardila. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.